Quiero mandar un saludo al pelado, aunque ya lo estoy viendo hasta en la sopa porque ya nos hizo la nota ahora en el living, nada viste esta cosa que no te lo encontrás nunca o te lo encontrás todo el tiempo un beso para el pelado y contarles que nunca trabajé con Peretti nunca trabajé con Peretti, lo digo alto porque parece que no se escucha